Calcio histórico Será el destino, santo espíritu, yo no me lo explico Mi santa croce le sangra al hocico y se pone malito, virgen del camino Mataba por ella el ombligo, se vino conmigo de un rancho forito Fumándome un fito, esperándose pongan a tiro Me pongo las botas, yo no me retiro Calcio histórico Calcio histórico Calcio histórico Giovanni de Barney, Marco Materazzi, María Novela, Envergí, San Giovanni Me suba la pinga si sube, si chupa mi rueda, si es Marco Pantani Granimi de piña y polen afgani, el violín del diablo en un fondo a Pagani Calcio histórico Tato por la viola de fila de Costa y de Patria, yo cocodrilo Fumándome Kingston de gratis, hoy duermo en el suelo Mañana en el hito con Fagis Vaya pandilla de Drakis Calcio histórico 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 Calchas de orico Calchas de orico No sé si me explico Calchas de orico Calchas de orico Calchas de orico Se hace me explico Te sueno, te raro, andan todos a palos Los faros y sangro, internos de carro Respecto a Florencia, rojos, azules, verdes, blancos Orgullo, tofcanos, cayendo la niebla en el prado Liborno, hebrato, manchan de sangre, mitón y morato Si no se quita lo mato, si no se quita lo mato Cañonero y capo, si no se quita lo mato Cañonero y capo Caucho estoico, caucho estoico Caucho estoico, caucho estoico Mario Lucarelli, bengala en la grada en el derbi Con frío que 100 grados Kelvin Le puse a hacer twerking Caucho estoico, caucho estoico Caucho estoico, caucho estoico